Toda la gente aquí, como ya lo decía, ha pasado y ha tenido sus propios momentos difíciles y hoy solo tenemos ganas, es difícil decirte, quedar en la historia y así, sino porque al final es algo que nos satisface, que nos llena de alegría. Nunca he sido capaz de entender las críticas hacia el míster, ni he sido ni seré, honestamente, porque cuando tú ves a alguien que se entrega de la manera que él se entrega por este grupo, por este equipo, es difícil ver que afuera, sin conocer las entrañas de todo esto, sin vivir el día a día como lo vivimos nosotros, todos los que somos parte de este grupo, emitan un juicio tan radical y tan duro, a veces me parece tan sin fundamentos. Al final hemos tenido dos resultados que nos han marcado, eso es un hecho, yo creo que el partido contra Chile, pero que para mí es un partido circunstancial, y como no ha habido otros momentos para poder criticarle, pues bueno, se toma ese y el partido contra Alemán en la Copa Confederaciones. Lo vemos muy bien, yo creo que él está tan contento como nosotros por haber conseguido el triunfo, pero me atrevería a decir que conociéndolo, ya está pensando en el siguiente partido, ya está planeando las sesiones de toda esta semana, porque ya lo he dicho muchas veces, para mí el míster es un genio y eso es lo que hace un genio, cosas diferentes.